saludos cordiales estimados compañeros virtuales una vez más les traigo un nuevo tutorial sobre informática aplicada a la educación el tema de hoy es descarga e instalación de libre office el objetivo aprender a descargar e instalar libre office para utilizar sus productos dentro del marco de ofimática bajo software libre empezamos lo primero que tenemos que hacer es vamos a acceder a google para a través de este buscador nosotros digitar las opciones descargar libre office una vez que le digitamos descargar libre office esperamos a que nos direccione a la página o al sitio web desde el cual nosotros vamos a proceder a la descarga les voy a dar una recomendación tratar de descargar software cualquier tipo de software o programa o instalador tratar de descargar desde las páginas o sitios web oficiales siempre tomando en cuenta que si usted descarga desde el sitio web oficial no va a tener problemas de descargarse con virus o con malware otro llanos etcétera en esta ocasión como ustedes observaron yo le di clic en descarga libre office como veo es libro libro office punto org es el sitio web oficial lo siguiente que procedo a hacer es a descargar el programa ustedes pueden observar aquí que dice descarga la versión 5.0.2 pero en esta ocasión yo voy a descargar libre office estable tomando en cuenta que libre office estable es recomendado para usuarios que de pronto no tienen mucha experiencia en lo que es la ofimática bajo software libre entonces selecciono descarga libre office estable le doy clic en libre office estable y voy a esperar a observar como mi mi buscador o como mi navegador empieza ya a descargar el programa desde el sitio web siendo esta una descarga confiable libre de virus lo que tengo que hacer en este momento es simplemente esperar a que empiece la descarga de manera automática los que estén utilizando mozilla firefox observarán que la descarga se va a aparecer por esta sección por esta sección de descargas no mostrar el progreso de descargas del curso nos dice o los que estén utilizando de pronto google chrome van a observar que en la esquina inferior izquierda de la pantalla es decir por este sector empieza el proceso la del de la descarga no de esto depende del del navegador con cual esté usted ingresando al internet o navegando lo que hacemos es esperar unos momentitos hasta que se reconecte o hasta que se direccione a la sección de las descargas y empiece nuestra descarga de manera automática depende el uso de la de la con la conexión de internet que usted tenga para que para la demora de la descarga no en mi caso yo ya lo tengo descargado como ustedes ven en este momento se está demorando un poquito la conexión así que yo les voy a pedir de favor que ustedes tengan paciencia en sus casas hasta que automáticamente empiece a descargarse mientras tanto yo voy aquí a ponerle pausa al vídeo nos vemos luego bueno estimados compañeros continuamos como les mencioné hace un momento hay que esperar que se termine de descargar el el instalador de libreoffice no así que hace un momento yo ya esperé yo ya esperé a que se descargue pausa del vídeo por alrededor de 15 minutos yo pausa el vídeo alrededor de 15 minutos mientras se descargaba por completo el libreoffice una vez que yo ya tengo descargado lo que procedo a hacer es me voy al al explorador de archivos y me voy a ir a la opción de descargas porque me voy a la opción de descargas para yo poder encontrar ya el programa descargado como ustedes observan aquí yo bueno lo descargue dos veces lo tengo por aquí no cualquiera de estos dos archivos libreoffice es el que me va a servir en su caso va a encontrar solamente uno ahora lo que voy a proceder es a la instalación del libreoffice dentro de mi computador lo que tengo que hacer es lo siguiente voy a dar clic derecho sobre el instalador y le voy a seleccionar la opción instalar o si usted gusta puede darle doble clic y se procede a instalar no lo que me pide es desee ejecutar este archivo por supuesto yo le de clic en ejecutar para que empiece a ejecutar la instalación o el proceso de instalación de mi libreoffice dentro de mi equipo esperamos a que me vaya a seguir saliendo las opciones voy a utilizar el asistente de instalación del libreoffice lo único que hago es dar clic en siguiente le recomiendo que usted en su casa con un poquito más de tiempo vaya leyendo las diferentes opciones que les sale de tal manera que usted se familiarice con la instalación a continuación me pide que seleccione una opción típica o una opción personalizada típica yo le recomiendo si usted es un usuario que recién está aprendiendo a instalar programas selecciona la opción típica para que el programa se instale con las opciones que ya de por defecto que vienen o personalizada de pronto si usted es un ya un poquito tiene experiencia en lo que es la instalación de programas en este caso yo le doy clic en típica le doy clic siguiente crear un enlace de inicio en el escritorio es decir tener un icono ex y siguiente le doy clic en instalar y espero por unos minutitos a que el programa empiece a instalar no toma en cuenta dice este proceso puede durar varios minutos así que en este momento lo que yo voy a hacer es a esperar a que se termine de instalar el libreoffice dentro de mi equipo mientras tanto le recomiendo usted puede tomar un pequeño descanso voy a hacer lo siguiente en este momento voy a ponerle pausa al vídeo para que no se me demore mucho el tiempo no le pongo pausa al vídeo nos vemos luego continuó con la instalación me acabó de salir una opción un perdón un cuadro emergente en el que me pide que si es que deseo continuar con la instalación que le dé clic en sí o no yo le dé clic en sí y a continuación empieza a instalarse no así que voy a sí mismo a esperar la instalación de programas es totalmente fácil no son programas no no son difíciles pocos son los instaladores o los programas que usted va a encontrar que son un poquito difíciles o complejos de instalar por lo demás por los demás programas de lo único que tienes que dar clic en siguiente siguiente si acepto etcétera para que usted pueda terminar su instalación miren espero a que termine de llenarse el aquí la barra esta del estado que me indica el progreso de la instalación dice copiando archivos nuevos mientras tanto yo le recomiendo que usted cuando vaya a descargar e instalar programas usted observe que sean páginas confiables de tal manera como mencioné al inicio de este vídeo usted no puede usted no se descargue programas de pronto infectados o con malware o con auto run o cosas por el estilo no de tal manera que su máquina o su equipo quede infectado no le tenga miedo a la instalación de programas esperamos a que continúe el progreso de la instalación dice copiando archivos nuevos y recuerden que estoy haciendo un vídeo tutorial así que voy a ponerle nuevamente pausa al vídeo y nos vemos luego para no tardar mucho bueno terminó ya de cargarse esa parte verde esa linita verde que me indica que está instalado ya libre office a continuación le va a salir esta ventana que dice se completó el asistente de instalación lo único que hago es dar clic en finalizar y ya tendré mi libre office instalar ahora como ingreso a libre office como como lo encuentro yo en el escritorio recuerden que puse una opción para tener un icono un icono de acceso a libre office miren por aquí ya lo tengo libre office 4.4 lo único que hago es darle clic y van ustedes a observar que ya tengo instalado el libre office dentro de mi computador ahora les voy a pedir que observen en este momento es muy probable a mí que me salga una ventana miren dice libre office está cargando el documento ya lo tengo por aquí libre office instalado en mi equipo no le damos la bienvenida libre office me dice ahora como ustedes observan por aquí tengo ya la sección de todos los productos que tiene libre office tengo documentos de writer que le vendrían a reemplazar o a lo que es word hablando de ofimática privada tenemos libre cal que le reemplaza a lo que es excel dentro de los productos o el paquete de microsoft office tenemos presentaciones de impres y que estaría reemplazándole a lo que es powerpoint lo que hago es para acceder a cualquiera de estas opciones lo único que hago es dar clic en documentos de writer si es el caso de acceder al procesador de textos de libre office y mira ya tengo por aquí y esto ha sido todo en cuanto a la descarga y la instalación de libre office miren descarga e instalación de libros como ustedes ven no es algo difícil les recomiendo que lo practiquen muchas gracias nos vemos en el próximo vídeo tutorial